como nada para la última vez los mocos está bien rica riquísimo vaya verdad son de choco son de choco vaya a traer por favor los chiles esos que tienen ahí a ver cuántos hay y bajar lo que está ahí no, pero hay días más traigan los todos porfa si, como el princeso se puede dividir eso entre los que coman el princeso se mueve ya vamos a ir por allá porque ganemos más cuatro, espera mi mamá cuatro chiles de cinco, ajá el princeso ahorita así va a estar por tecito también por ahí va a estar chugar ¿cuánto hay, cuánto hay? hay ocho todo, adivinando cuatro, seis, ay cabal vaya, tenemos ocho acá y tenemos el botecito y tenemos los cien dólares que me mandó Jonathan Acevedo, yo dije yo los voy a donar para retos con la plaga entonces los que ya participaron porque la avi está resentida porque ella quiere participar y no ha podido ganar el sapo, pey y todo yo botecito quiero el botecito quiere sí, sí bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente estos cien dólares les vamos a repartir en diez premios para los que faltan que ganen así que tenemos, quiero ver a ver, que no han ganado dos, cuatro, seis ocho, diez doce 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 dos, cuatro, seis ocho, diez doce va chivo chivo doce entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer doce premios de diez para que nadie se vaya sin participar diez premios de no, doce premios de diez dólares así que para no estar perdiendo tiempo para no estar perdiendo tiempo para no estar perdiendo tiempo con la botella vamos a hacer una cosa de los doce que están vamos a hacer una garduña de jalapeño ocho tienen que agarrar jalapeño los cuatro que quedan sin jalapeño les toca el botecito va recuerden una cosa recuerden una cosa a la piscina no se van a unir no se unen tiramos uno tiramos uno yo me meto 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 ando suba sus callos hacemos la línea nosotros va chivo entonces pichos 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 a ver si al lado nos van a golpear o algo en cual quieren en cual piscina quieren en aquella puerta más ¿cuál es el reto? vení, vení, vení no, son los que no han ganado son los que no han ganado yo me meto yo me meto vaya ¿cuál es el reto? pásate para mí cométenos explíquenos ya cayó el primero 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 allá va el segundo tínese, tínese tírenlo tírenlo en el eje cero en la... tírenlo tírenlo Meli vos puede nadar tírenlo sí sí tírenlo 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 ya no alcanzaba papi lo alcanzó ahí va el otro ay, ay, ay ahí va el otro tírenle una patada y allá va el último no, ¿y ese? mío tírenlo ajá dale, puede ir dejálo el último el último el último el último el último chile ¿dónde el diablo? tírenlo 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 ajá tírenlo tírenlo dice, mirá dice que el choco iba bien hecho leña ajá, sí la pati estaba contando que dice que el choco iba hecho leña dice que el choco iba hecho leña para estar temblando dice que iba vamos, vamos, vamos ese es el choco, es tan fofo ajá, siempre uy, amé es que ahí es la meta pey, sí logró agarrar pey casi todos vienen con ¿qué chambre? la americana trae chambre ¿cuál es el chambre? ¿qué le hicieron a choco, gente? ¿por qué? pa su fecha, así va a ahogándose mira, no puede ni hablar pero, no, 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 no ajá dice que pasó pidiendo rapidito leche dice que hablaba que ya lo aguantaba luego chavo iba llorando dice que no puede hablar se siente quitafado dice ¿cómo le dijo eso, señora? nuela con señas así hoy sí va, chivo entonces ¿quién tiene chile? levanta la mano que tiene chile yo chile, la norma yo otra vuelta chile chile, chile, chile también sí, del cielo me cayó no, 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 no no, no voy a querer que le haga la cabeza voy a no, no, no si no le vete la mano que le tocó bote bote para que no conoce a chocobo mexicano princeso le hemos puesto ahora porque a todos le tienen miedo a chocobo princeso suerte entonces para ella que marica chocobo allá está haciendo el drama que maricón y abrió la refri dijo a sacar todo sabor dulce es que nosotros dijimos que ya es iba a ser cuestión de suerte eso sí gracias aníbal gracias chile nada bueno este sí es que no le pico suerte porque no le pico iba a ganar 10 dólares y todos somos guerreros vamos 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 estamos esperando la jocelyn en la joana vamos 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 somos guerreros tú puedes es jalapeño es jalapeño somos guerreros es jalapeño ella me dijo que estaba más chiquito que lo que yo no le pico mira yo también ando a tapón y cuando es que así como esta bicha tenía que haber sido un solo topón pero mira así está picante de ya está picante porque de los que tú o o está más chiquito cambiemos de verdad lo que le cambió si cambiemos está más chiquito que te dijo ay es pequeño pero iba y qué pasó está perro también también vamos a la peñito el de la en la norma de todo suerte que nada vamos a ver con los hombres también hasta que lo coman todos pueden tomar y comer lo que quieran